La Capa de Ozono Ya el campo no se puede sembrar Los cordones de miseria en la ciudad Ha ido aumentando cada vez más Pero nosotros no tomamos conciencia de esto Y cada vez estamos eliminando más nuestro planeta La Capa de Ozono Ha ido afectándose Hasta el grado Que los árboles han quedado sin vida Y con ustedes tú Alex Mireles El tipo De allá Oíste No se ve vida Aquí estamos todavía En lo que ha quedado de nuestro planeta Tenemos aquí un palo Ustedes pueden ver Esto es una manta de limoncillo que tenía dos años atrás Ya lo que hoy es que es una rama seca Para el museo De lo que fue un día la Tierra Ahora mismo estamos Estamos viendo Cómo sacar vida Pero por eso Sí Estamos ahora Podemos observar Que hay un jacimo de plátano Esto sí ha quedado con vida Ustedes pueden ver Los plátanos Como lo pueden observar ahí Es lo único que queda de un platanaje de 350 tareas Dos matas de plátano es lo que queda Inconcebible Ten conciencia Sígame En Mireles Visión 1397 Oíste El canal es Mireles Visión 1397 Y ya tú sabes Parita Ya estamos transmitiendo en vivo Y directo lo que es la presentación De nuestro carnaval Mocano Eso quedaría bien Si estuvieran en fiesta Pero ahora vamos a hablar Algo más La deforestación La deforestación es algo que ha venido A acabar con nosotros Los cordones de miseria Han ido aumentando Y por eso ya no hay ánimo De hablar del carnaval No hay ánimo de hablar De coreografía No hay ánimo de hablar De nuevos proyectos Vamos a cultivar cada uno una planta Y con eso En Mireles Visión 1397 Te va a orientar Sobre un canal sano Actualizado para ti Ya tú sabes Tenemos aquí El árbol Es el árbol de la vida Es el árbol que en un tiempo Atrás Estaba lleno de frutos Hoy está lleno de porco Poco a poco va a morir El árbol de la vida El árbol de la vida